El título mundial sub-17 conseguido en 2005 marcó sus vidas profesionales y su andar por el fútbol europeo ha consolidado su amistad. A pesar de esto y al igual que prácticamente todo el medio futbolístico nacional, Héctor Moreno dijo respetar la negativa de Carlos Vela para asistir al tri pero no entenderlo. El jugador del español de Barcelona manifestó tener gran cariño por el atacante de la Real Sociedad al que describió como un hombre feliz en San Sebastián. Moreno a diferencia de Vela dijo estar ilusionado con el inicio de Brasil 2014 competencia que sería su segunda copa del mundo.